Guido Kakska reveló su secreto más y guardado, cuatro veces por semana voy a. Pese a haberse lanzado como actor en el inicio de su carrera, Guido Kakska supo regenerarse y convertirse en uno de los mejores conductores de la televisión argentina. El secreto del conductor para mantenerse en el éxito durante tanto tiempo está en la terapia. ¿Cuántas veces va al psicólogo? Muchas veces se ha dicho que los límites solo están en la mente. Guido Kakska es uno de los que opina así. Por lo que encontró en la terapia la mejor forma de controlar sus sentimientos ante el éxito obtenido. Es que son pocos los conductores que logran hacer programas diarios y se mantienen durante tanto tiempo en la televisión. Ante esto, él ha logrado traspasar generaciones y siempre se mantuvo en los programas más vistos por los argentinos. Es por eso que Marcela Tauro habló sobre Guido y comentó cómo trabaja para mantener su salud mental, imagínate. Se analiza mucho, cuatro veces por semana va el psicólogo. Es una luz. Conductor es bárbaro, pero como productor es impresionante. En este sentido, la periodista reveló cuál es la fórmula que encontró el conductor para mantenerse con la mente tranquila para luego poder enfocarse de lleno en lo que son los proyectos que abarca cada año. En una nota, hace algunos años, se animó a tocar el tema. La terapia me ayuda a calmar mi ego. Ese que todos tenemos. Todos tenemos una idea de ego y de que nos vamos a sentir mejor. Pero en definitiva a veces eso te aleja de las relaciones con otros, reveló sobre el motivo por el cual acudió a estas. Tengo al mismo terapeuta hace 20 años. Nos conocemos mucho. Tenemos una relación de cercanía pero con respeto. El hombre usa tiradores y su consultorio es muy serio. Me encanta mirar su biblioteca y ver sus libros. Muchos de Freud. Es un sabio. Contó sobre su terapeuta. Por último, ante la intriga por los temas que aborda, teniendo en cuenta que va muy seguido, contó, en terapia hablo de muchos temas y son muchos los días que voy. Hago cuatro veces por semana. Es ir y pensar, quizás parece más de lo que es en realidad.